Gracias, el abogado Felipe Antonio Trejo Molina, en estos momentos llega a la Secretaría del Congreso Nacional a entregar su hoja de vida para postularse a Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Abogado, un gusto saludarle. Un placer, licenciado. Anda pues con las aspiraciones y que sea tomado en cuenta por parte de los diputados. Así es, pues en este caso hemos tomado a bien presentar nuestra postulación a la candidatura por el cargo de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Abogado, ¿en su experiencia en el ámbito privado, público, de dónde viene? Pues básicamente toda mi carrera la he desarrollado en el ámbito privado. ¿Afilación política? Pues bueno, esto nosotros tratamos de presentarlo un poco al margen porque en virtud de que nosotros lo estamos presentando de manera individual. En este caso, pues como se lo repito, en materia de derechos humanos hay mucho que hacer en el país y es por esta razón que presentamos nuestra candidatura. ¿Tiene el conocimiento en todo lo que tiene que ver con derechos humanos? Es por ello que está postulándose en estos momentos, se autopropone. Es correcto, ya que hemos trabajado bastante en las cuestiones del área de materia penal. Entonces, ahí nosotros podemos observar que en materia de derechos humanos hay mucho que hacer todavía. ¿Ha tenido acercamientos con algún partido político, con diputados para buscar el lobby y que le den el voto de confianza? No, hasta la fecha, pues únicamente, como se lo repito, de manera personal, nosotros nos estamos aquí presentando. Bueno, el abogado Felipe Trejo ha entregado su hoja de vida en estos momentos a la Secretaría del Congreso Nacional. Son siete los que se han presentado para postularse al cargo de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que el 25 de marzo debe de estar electo o reelecto el actual comisionado si se reelige, si va a la reelección o en su defecto electo el nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.